Y si tu me tocas la lengüita ¿Lengüita con lengüita? No se puede ¿Lengüita con lengüita? No se puede Lengüita Vas a ganar a mí ¿Qué? ¿Me estás inventando? ¿Qué? ¿A mí basura? ¿Qué fe? ¿Un fe? ¿Qué fe vasura? ¿Qué fe vasura? Un pata ¿Dónde la luz? Y tú se ríes ¡No! Vamos a ver como peguita A ver otra vez ¡Tú peguita! Al mismo tiempo, pero te recuerdo Tu cabeza, ¿no? No me pierdo ¡Jajaja! 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 ¡Ven para acá, bebe! ¡Que no me cae abierto! ¡Jajaja! 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 ¡Ahí está, ahí está! No, no mames, ahora de mierda Ahí está Ahí está, ahí está Ves, te vengo con otro video Oye, me tengo que llevar conmigo Hay que ir ahí Que están protestando para que nos mate Ahí está, nosotros somos humanos Te evitaste, puedes poner matemáticas ¿Quién? Basura ¿Qué no me viste? Ah, es muy espectacular este es el momento de grabar voy listo la mixta lo juega me rompí la pernita ayúdame mejor de mi lado pernita ahi esta esa era a la venta a la venta que le pasa que le pasa vino esta bailando que me hablo maldito dejo bailando oye y si te dan muy bien saltando que 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 lo viste no que 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 carajo no se que 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 falle que 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 llame a ver ok hell a ver jajaja el que era de esta, vamos donde era? no voy a ver ah si es Willy Oye así, así mira Estás muerto Ahí está esto Ahí está ¿Qué? No sé Eso es lo que te decía yo La muerte está parada ¿Qué es como el...? No sé Estaba saltando así y me hice el mojito ¿Qué? A ver, a ver, no Por aquí Espérate que sale Tiene rebu Vamos buscarlo ¿Qué? ¿Qué? Me volvió una pelita ¿Qué te mereces? ¡Ay Dios! 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 Yo te llevo a ti, mientras que yo te llevo a ti Lo mismo Yo lo quiero En fin, dejo mi mascotita Ya, lo quiero esta puto para mi No me caigo Oh, ayúdenme Uy, uy, me salí Jejeje, ni se come No, para hacer, para... Oh Para agarrar el celular Piscina Jejeje, la piscina que me arrojé Uh, Hoki Ay, rebala Hoki Yo quiero Jejeje 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 ceja Nunca Jejeje y se nos acabó ok gol gol siiii ¿Hay que? No, si de los favoritos El cuarto de un carnescado No, no, no ¿Qué? ¿Qué mierda? ¡Riva te falo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Uff! ¡Yo llego para salvarlo! ¡Jajaja! ¡Y lo metí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Yo llego para salvarlo! ¡Y lo metí! ¡Jajaja! ¡Iba a salir! ¡Iba a salir! ¡Ja! ¡Estaba yendo para la derecha! ¡Mierda! ¡Perfecto! ¡Jajaja! 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 ¿Te volviste hablando? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Te volviste ángel así como si no... ¿Pero por qué? ¡No es lo que! ¡Salud! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Estamos muertos! ¡Estamos cerribiendo! ¡Estamos 못holder. ¡Estamos Depot! ¡O jetzt! ¡Estamos con Kristano! ¡¡HUUгор! ¡E natuurlijk! ¡Perara! ¡And cometas... ¡Quita sube esa estima mía...! ¡Quita sube esa estima mía...! ¡Quita sube esa estima mía! ¡Oye aquí también! hehehehe ¿tú te? ¿o qué? ¿es aquí volando? ¿o qué? ¿qué? ¿qué? ¿pero qué haces eso? ¿sí? ¿sí? ¡sí! ¡ven conmigo! ¿sí? ¿cuadrón? oye, mira donde me quedaba se fue la luz oye, mirame el edificio más alto que inglés yo sé, pero me caí en vos mirame, 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 mirame oye, pasó ya ¿te ayudas? que era muy culito jajajaja ¿verdad? ¿dónde estás metido? sí ¿cómo se abre esto? ¿qué? ¿qué? jajaja ok ahora estás golpeado ¿qué? me mira, me mira, mira, cuese que es la censura no, no, mi cabeza mi cabeza jajajaja yo, andaste la cabeza sí se va a pasar ¿qué? ¿ahora? ¿cómo es algo? ayúdenme jajaja 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 El ratamuerto. Sácame. Estoy maniéndose a mí. No, solamente hay que dejar que baje de nuevo y ya baja completo. Y yo voy a esperarme. Oh, sí. ¿Qué? ¿Y por qué tú sabes? Ahí está. La rata muerta. La rata muerta. Te he asustado también. Sí. ¿Qué tú me quieres robar mi escena? ¡Maldito! Pinche rata muerta. Agarra uno de estos de... ¡Maldito! 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 Ese es real Ese es el trono No sé, no se puede jugar, ¿por qué? No va bien a todo No va bien a todo ¿Oye qué? No va bien, ¿no? No va bien Oh No, la verdad es el trono Ok Jajajaja No me gusta ver esta cosa Ok No, no No, no Y esto No 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 Amy Ahora sí Mira Titi tri Diririri Ahí está market ahora Bueno puede ir al fin del mundo Ok O alguien nos va a que Aline nos va a bola Ahí está ni leed contra no voy a arrolar uy 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 que masu es que dentro de mi jino esto es una puta una puta no ni siquiera esta una puta ahi 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 mierda ahi esta salida oi ese si hermano ahi ahi mas mas como nuestra especie si hola o encontramos una raza perdida ahi 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 Caramba ¿Qué? Yo entiendo ni se null Se fail Ahí ya se va, circuito Si se we we Tuttu Oh ¿De que? ¿Dónde crees? jaja Si pelea La mierda Si pelea 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 Toretto Pecornito Que Pelea 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 Peleaa Pelea Pelea ¡Beléope! 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 ¿Qué hacer? ... ¡OUIQUAÉ! ¡Peleame! ¡Peleame! ¿Qué haces? ¡Peleame! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Peleame! 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 jaja ¿ jajaja ¿Te da la Bladish? Se lo puede hacer sin que للские Lo hacer, lo Sophie Oh mira Yo te haga como el sol sin mi permiso Se quemó, maldita Estas están festejando sin mi palo, ¿eh? Déjalo, te dije, te dije ¿Qué es esto? Maldito, déjalo Me llevo tu estereo, a ver si bailan Oye, yo también encontré una en la playa Maldito, si siguen bailando Joder puta, que yo no he dado permiso Mira, mira, una cámara ¿Como tú? ¿Están nadando? Sí Acaba de sesionar alguien Te quiero Y si el nombre de olor acaba Me engañigo, si vemos felices ¿Qué? si vos me caia bien ahi esta para los pasos de helicóptero ahi viene ahi viene esta oi esta oi esta oi donde esta este que viene no helicóptero lengüita 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 nooo compiate la música vallito mi sueño hecho realidad el que la tenia en mi celo no voy no voy la 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 pero no, 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 no ¿Por qué? ¿Está muy bien? ¿Oye qué? ¿Dónde estoy? Uy, hijo de esta liga. Uyyy ¡Ey! ¡Uy! ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Por qué? ¡Noooo! 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 ¿Otro? Este es el Luis. Está bien bajo a ver. ¡Noooo! 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 ¿Por qué? ¡Nooo! ¿Qué? ¡Noooo! 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 Tiro de hecho cabrón. Hola. Estoy adentro. ¡Ru! 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 ¡Mira me cierra! ¡Oy, imbécil! ¿En qué? Perdón. Zarate. ¿Ahorita? Zarate. Ahí está. Aquí desaparecen. Cuando me atoro, se le queda el cero ¿Qué? ¿Cómo pasa? ¿Qué? ¿Quieres? Lo frené Esto queda un ratito Mira ese salto aquí ¿Yare? ¿Qué? Esto queda un ratito